La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Llamado a la esperanza. A padrina, un abuelito. Ences 2021 Online. Chiles en Nogada, elaborados por las religiosas de Puebla. Decimocuarto Encuentro Diosesano de Catequistas Virtual. Vamos con la información. En el marco de la fiesta de Santiago Apóstol, fue Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de Puebla, quien presidió la Santa Eucaristía en la Catedral Angelopolitana. Monseñor Tomás hizo un llamado urgente a la solidaridad con los más necesitados. Aún más en este tiempo en el que mucha gente se ha quedado sin empleo. Recordando que hemos sido enviados a ayudar a los demás, a los que tienen hambre. También invitó a pedirle al Señor, que así como Él hizo multiplicar los panes para alimentar a miles de personas, haga multiplicar nuestras obras buenas. Asimismo pidió a la Virgen María y al Santo Apóstol Santiago que nos bendigan en nuestras obras. Apadrina un abuelito. Por medio de este proyecto, la Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla, busca obtener recursos a través de un donativo que les ayude a mejorar los servicios prestados a los abuelitos que viven en Cáritas. En la Casa Central tienen asilados a 54 personas de la tercera edad con enfermedades crónicas degenerativas. Muchos de ellos se han acogido a su programa de asistencia social por su situación económica. Todas estas personas son atendidas por un grupo de voluntarios, así como personal profesional altamente calificado. También cuentan con 68 niños en su estancia infantil, en donde se reciben niños desde los 6 años de edad, apoyando a madres solteras, trabajadoras que no tienen ningún tipo de prestación social. Si te gustaría apoyar esta gran labor, puedes encontrar más información para realizar tu donativo de manera sencilla en la página www.caritaspuebla.org o llamar al número 2222 11 73 32. Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo, que este año llevó como lema Compartiendo los Dones de Dios. Cabe resaltar que es el segundo año consecutivo que se lleva a cabo de manera virtual debido a la pandemia, situación que ha dado apertura a que la fe y la palabra de Dios se propague también por todos los medios digitales. Dicho evento inició el 22 de julio con la avanzada, que consta de varios bloques de oración, reflexión y alabanza para pedir al Espíritu Santo abra los corazones a vivir el encuentro, que tuvo lugar del 23 al 25 de julio y fue transmitido por las redes sociales del Movimiento de la Renovación Católica en el Espíritu Santo de cada diócesis. En esta ocasión participaron virtualmente también las diócesis de República Dominicana, Perú, Argentina, Chile, Puerto Rico, Colombia y Brasil, además de las diócesis de nuestro país. La arquidiócesis de Puebla participó con la transmisión de algunas prédicas, horas santas y asambleas de alabanza y oración. Chile es en Nogada elaborados por las religiosas de Puebla. En algunos monasterios de nuestra arquidiócesis, las religiosas preparan deliciosos platillos para vender y así también poder sustentar los gastos de manutención de sus conventos y de ellas mismas, sobre todo en caso de enfermedad. Por este motivo, con esta temporada de Chile es en Nogada, las religiosas querónimas de Puebla estarán realizando este delicioso platillo para vender todos los sábados y domingos de agosto. Pueden hacer sus pedidos al número 2221-6497-84 y pasar a recoger sus chiles en el convento, ubicado en la Siete Oriente, número 202, Colonia Centro. También las monjas carmelitas descalzas de la soledad ofrecen a la venta este delicioso platillo de temporada. Puede hacer sus pedidos con anticipación al número 2229-549035. Cuentan con servicio a domicilio con cargo extra según la distancia. Como cada año, la dimensión pastoral de la catequesis invita a todos los educadores en la fe de la arquidiócesis de Puebla a participar en su próximo XIV Encuentro Diocesano de Catequistas, el cual será de manera virtual y transmitido por las páginas de Facebook DIMPAC Arquidiócesis de Puebla y Parroquia Inmaculada Concepción Mayorazgo Puebla. Este evento se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, iniciando con el mensaje de bienvenida y oración a las 8 y media de la mañana y culminará a la una de la tarde con la celebración eucarística presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Si formas parte de este noble apostolado y das tu servicio en alguna parroquia, no te pierdas de este encuentro que te ayudará a fortalecer la fe y renovar los conocimientos en la palabra de Dios para poder seguir transmitiéndolos y ayudar a las personas a recibir sus sacramentos con entendimiento y fe. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.